Grupo Cero Televisión Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Han subido aquí 3 grados la temperatura Ole ¿Nora? ¿Nora? Buenas tardes amigos Buenas tardes Una seguidilla para todos ustedes y luego nos damos Buenas tardes Una seguidilla y luego nos damos Buenas tardes 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Bueno, ahora vamos a tener un tanto vamos a tomar un poquito de agua ¡Gracias! ¿Está? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!